Nosotros somos un medio, no quiero utilizar la palabra independiente porque nadie es independiente, somos un medio chiquito, somos un medio que no está todavía en la condición de correr con la misma regla que corren los grandes medios. Vamos creciendo, eso es cierto, vamos teniendo auspicios, eso es cierto, nos ayudan desde el punto de vista económico, muchos nos ayudan, pero vamos creciendo, entonces necesitamos recursos. Como nosotros vemos que decimos cosas que otros no dicen y que nos ponemos en el lugar en el que otros no se quieren poner, nos damos cuenta que a lo mejor nos pueden dar una mano, porque de verdad nos hace falta una mano, porque todos los meses hay que pagar sueldo, hay que pagar alquiler, hay que pagar la luz, hay que pagar etc. Entonces pusimos un enlace en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, donde les pedimos, si pueden, si tienen ganas, si se les ocurre, es voluntario, no es obligatorio, nos puedan donar 200 pesos por mes. 200 pesos por mes es dos tercios de un ato de cigarrillo. ¿Está bien, Diego? Dos tercios, sale dos ochenta, que yo por lo menos fumo. Nada, si pueden nos donan 200 pesos. Nosotros estamos tratando de crecer. Crecer significa un montón de desafíos. Invertir en tecnología, sostener más tiempo de duración de programación, a veces tener que sumar personal, porque no nos alcanza con la gente que labura acá, y entonces necesitamos recursos. Y la verdad, la inflación nos pasó por encima, los auspiciantes no nos alcanzan. Entonces, digo, si podés, si te sirve nuestro laburo, si querés apoyar a un desafío de periodismo diferente, un medio alternativo, echarnos una mano. Son 200 pesos. Si querés poner más, avisanos. Nosotros te mandamos el link. Si querés, como nos pasó con alguno, quieren poner 500, pongan 500, nosotros te mandamos el link. Si querés poner 1.000, te mandamos el link por 1.000. No nos interesa. Nos interesa que nos den, si se quiere, una mano. 200 mangos. Con 200 mangos nos das una ayuda muy grande. Muy grande. Y nos permite seguir creciendo, que es lo que queremos hacer. ¿Por qué queremos seguir creciendo? Porque entendemos que nos hace falta en Santa Fe un medio alternativo, un medio que diga lo que otros no quieren decir, condicionado por un montón de otros recursos que nosotros obviamente no tenemos, como por ejemplo la pauta oficial. Así que si podés, danos una mano. 200 pesos. 200 pesos, ¿eh? Lo metés en, te metes en nuestro enlace de Mercado Pago, que está ahí en nuestro Facebook, y ahí ponés los 200 pesos. Nada más que eso. Si podés, podés. Si no podés, no importa. Ya, nosotros te seguimos acompañando. No es obligación que aportes. Lo hacemos y lo pedimos porque de verdad lo necesitamos. Y queremos seguir creciendo. Ojalá algún día no necesitemos la mano de nadie y podamos seguir diciendo lo que estamos diciendo. Gracias.